En la reunión que hemos tenido hoy día con los rectores, existe una clara posición de todos los rectores de la ANUP. Estamos en un franco proceso de reforma y de mejora. La ley universitaria aprobada hace dos años nos da el marco para seguir en este proceso de reforma universitaria. Pero sí es cierto que como toda ley requiere perfeccionamientos, hay varios temas de los cuales hemos conversado. El proyecto de ley que ha planteado un congresista es un franco retroceso a la reforma universitaria. Que los rectores vuelvan a los gobiernos de los unidos. Exactamente. Entonces este proyecto de ley es, yo diría, ortogonal a ese proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que se está trabajando, que va a requerir todavía mayores insumos de otros especialistas, de rectores de universidades privadas, de estudiantes, etc. Pero que apunta a perfeccionar lo que ya tenemos. Es normal que en un cuerpo legal tan complejo como es una ley universitaria, en todos los países, es normal que luego haya modificaciones y perfeccionamientos y ya eso es a lo que apuntamos.